Rubén Sánchez, novio de Enrique del Pozo, se ha convertido en el primer expulsado del concurso. Pero su aventura en los callos cochinos aún no ha terminado. S.U. Pervivientes 2022 ya ha vivido su primera e intensa semana. Los callos cochinos han estado al rojo vivo, y no por las conversaciones subidas de tono que han mantenido Anabel Pantoja y Julen Pereira durante los últimos días, sino por los pequeños enfrentamientos que se han producido en la isla. S.U. Charo Vega, ay no acanta la piedra, Rubén Sánchez y Juan Muñoz han sido los primeros nominados y el novio de Enrique del Pozo ha tenido que decir adiós definitivamente al reality tras convertirse en el primer expulsado de la edición. S.U. Con profunda pena y con ganas de haberlo dado todo, así se ha marchado Rubén Sánchez de Honduras pero orgulloso de haber podido formar parte del elenco de concursantes de un concurso tan extremo como este. S.U. El culturista no ha terminado de congeniar con sus compañeros y ha protagonizado grandes trifulcas con Kiko Matamoros y Anuar Beno, entre muchos otros. S.U. Cabizbajo, así se ha mostrado Rubén Sánchez después de que Jorge Javier pronunciara su nombre, estoy muy contento y agradecido de haber convivido con ellos. S.U. He tenido la oportunidad de conectar mejor con unos que con otros, no me han dado la oportunidad de que les conozca más. S.U. Espero en un futuro, en el plató o fuera. Me hubiera gustado seguir en esta aventura porque es mi ilusión, mi sueño. En esta ocasión la audiencia ha decidido que salga yo el primero lo acatamos, ha dicho la pareja de Enrique del Pozo a modo de despedida. S.U. Marta Peñate, sin embargo, ha roto el emotivo momento para cantarle las cuarenta a Kiko Matamoros y a Anuar Beno, ya que han aplaudido y se han alegrado de la expulsión de Rubén, hay que saber ganas con dignidad. S.U. Pero ojo, porque no está todo perdido. Rubén se acaba de convertir en el parásito del paraíso. S.U. Sí, vivirá completamente solo en la playa en la que Alejandro Nieto y Tania Medina han vivido una noche de pasión. S.U. Pero su estancia no va a ser fácil ya que vivirá en una pequeña plataforma y con muchas limitaciones. S.U. Mientras tanto en España, Enrique del Pozo ha lamentado la decisión del público después de que hace pocos días se rompiera tras confesar los abusos sexuales que sufrió. S.U. Es una persona que lleva 20 años siendo insultado por su condición sexual, llamándole culturista de mierda. S.U. Hace poco tuvo que irse de un gimnasio por insultos, le estoy viendo triste, claro que está siendo desplazado, relataba el colaborador televisivo asegurando que no han sido buenos tiempos.